Cuando venía viajando, juro que algo soñé y ya el sueño se han cumplido porque llegué a Pallandé Ay, Anselmo, maestro Duran, lo conocí en gigante en la fiesta patronal Para hacer esa canción tuve que abren mis ojos en la distancia Le he hecho un biceo en Tolima, viajé por Ebu y le metré a su alemán Un baile que adornó a las fiestas con sus arándelas color esperanza Ángel Arpundida Sofía le puso la letra a su bonita en Llanguas La Rodríguez García, la metina y el Roja Luna Yo pensé que Colombia en un par de mujeres halló su fortuna Sé que le llaman Joropó a la fiesta de San Juan Y que el señor Pantalís y su contrabandista nos puso a bailar Ay, maestro, maestro Duran, lo conocí en gigante en la fiesta patronal Si no conoce la historia, me tengo que quedar Aguártame un ratito que apenas en mi vida quiero escuchar Gracias a todo eso, ahora puedo entender Que San Juanero es de todos, pero es homenaje, es un fallante Ay, maestro, ¿qué piensa usted? Y que lo sepa Colombia, deseo homenaje, es un fallante Ay, maestro, lo voy a decir Con este San Juanero y toda tu historia me quedo aquí Con este San Juanero y con mucho amor Cuando sale del alma se hace más grande mi amor Niños del San Juanero, vos es de abril Si nos vamos mañana, que el sentimiento se quede aquí Niños del San Juanero, vos es de abril Si nos vamos mañana, que el sentimiento se quede aquí Aquí, 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 aquí Muchas gracias Gracias Aplausos Aplausos Aplausos